Gustavo Lázari, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Luis? Hola, Gustavo. Un oyente fiel, ¿eh? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos un sábado a esta hora. No, por favor. Bueno, mira, estábamos hablando desde hace un ratito con Luis el tema de que mucha gente me dice que no se consiguen empleados. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿No vemos un montón de manifestaciones de piquetes diciendo queremos empleo genuino? No sé, hay cosas que a mí no me cierran. Muchas veces digo, ¿y de qué vive de pronto un pibe de, no sé, 20, 25 años que rechaza trabajos? O te dice, yo un sábado o un domingo no laburo. Y me llama también la atención, Gustavo, la cantidad de letreros que veo en los negocios de los barrios, del barrio, de mi barrio. Yo vivo en Palermo, ¿no? Que dicen, se busca bachero, se busca esto, se busca el otro. Y los carteles siguen ahí, ¿viste? Y te dicen, no consigo, no quieren laburar un fin de semana, no quieren laburar hasta tal hora. Te dicen, no, me vas a tener en blanco. Si me tenés en blanco, yo no vengo porque pierdo el plan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que no se consiguen empleados? A ver, esa es una pregunta bárbara, yo también me la hago. Primero que me estoy sorprendiendo gratamente ver los cartelitos. Era algo que no veíamos hace muchísimo tiempo. Tal cual. En la avenida Avellaneda, en los negocios de comercio, están todos los comercios con un cartelito buscando a alguien. A ver, te voy a decir algo. Y esto es un constructo que te lo robé a Giacobbe, a... ¿Qué fue el nombre de Pile, Giacobbe? Sí, no me acuerdo. Jorge Giacobbe. Ahí está. A Jorge Giacobbe, perdón. A Jorge. Que me dice, ojo porque me dice, un día vos hablás para el mercado de los empleables. Y hay un montón de gente que es inempleable. Entonces, ahí empecé a investigar esas dos palabras, pero realmente me pareció interesantísimo. Nunca lo había pensado. A ver, en el mercado de los empleables, hoy la demanda es claramente mayor que la FARC. Esto es... Y esto, no sé cómo decirlo sin caer, ¿viste? No, no, te entiendo. Es discriminación. No, 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 sí. Es entendible. El concepto es bien duro, ¿eh? Sí, sí. El cliente seña pronunciado. Pero, la verdad, hay gente que no sirve para trabajar. A ver, para hacer, Gustavo... Sí, te entendí. Para hacer... A ver, estoy analizando lo que estás diciendo, Luis, te saluda. Hay muchos jóvenes, muchos jóvenes que no pueden comprender un texto. Lamentablemente, por una cuestión educativa, ¿cómo haces para ponerlo delante de un mostrador, atender a la gente y decir, hola, buen día? A ver, pasa por el mostrador. No puede... La imposibilidad de comunicarse, ¿cómo lo contratás? Sí, mira... ¿Estás siendo muy duro? No. No, es exactamente así, con un agravante. Porque eso, de última, se aprende. Tú te vas a ponerse a uno medio que no entiende nada y le tenés paciencia en enseñar. Y eso es sencillo, es fácil, se puede. Por mi estrecha propia, es lo de menos. No es lo de menos, es grave, pero depende mucho de la paciencia, si querés, del empleador. Analicemos oferta y demanda. Por el lado de la demanda de la gente, los que pedimos gente para trabajar, los que estamos buscando empleo, buscan empleo de empleados, vos tenés que hay gente que es inempleable. Y es inempleable no solo porque no comprende un texto, sino porque no tiene el hábito laborioso. Hay gente que no va a trabajar, que el lunes es un periodo. Y no va nunca un lunes. Hay gente, hay muchísima gente. Yo lo tuve que suspender, yo era cuando voy a la fábrica, ahora un rato lo voy, porque voy un rato, porque estoy solo en la fábrica, en la oficina, porque la gente no te va un sábado. No, viste lo que yo decía hace un rato, no quiere elaborar un sábado. No hay chance, pero está bien, ajustamos nosotros, no hay problema. Pero el punto es, no hay hábito laborioso, no hay cultura, y en ese caso hay dos cuestiones. Primero que la educación se rompió hace muchísimos años en Argentina. A ver, los que van al colegio no aprenden estas cosas, los que van al colegio aprenden otras cosas, aprenden más que en los feriados políticos que en entender el rol de la escuela como educador de disciplina, no digo disciplina de garrote, de hacer cosas repetidas, de hacer el trabajo para prepararse para el mundo laboral que tiene lamentablemente estas cosas. O sea, la vida está inventada así. Pero, de hecho, la escuela tiene esa lógica en la revolución industrial, ¿no? Decir, bueno, vamos a preparar gente para fábricas. Total. Y que hoy lo podrías, obviamente, preparar más modernamente para nuevos trabajos. Eso no está, la palabra. O fíjate, estamos discutiendo, es un pibe de 17 años, tienes que ir a una empresa a hacer una práctica de rentar. Sí, sí. Y discutimos como valor moral, ¿sí? Nos han anclado 40, 50 años atrás, no se dan cuenta. O se dan cuenta y les conviene, no lo sé. Ahí te da rota la cultura de trabajo y por el lado de la demanda está muy complicado. Tener gente inempleable que no tiene trabajo, ¿ok? Y tener gente empleable en la cual no la encontrar ni hablar los oficios, ¿no? Hoy un buen tipo de mantenimiento, un buen eléctrico, es como conseguir un astronauta. Sí. Es ilícito, imposible. Sí. ¿Ok? Ahora, por el lado de la oferta de la gente, tenés un problema que para mí es gravísimo. Y el tercero, esta misma pregunta que vos hacés, que estaban comentando antes, que le hacía un pibito de 20 años de flaco, explícame por qué te gastás toda tu vida en un bar. Y me dice, nosotros, me dijo una frase que me rompió la cabeza, nosotros ahorramos consumiendo. No, no, pará. Una cosa es el ahorro, otra cosa es el consumo. El placo del ahorro es ponerla en una latita 20 mangos por día. No, no. Bueno, la forma de invertir en nosotros mismos, me dice, es comprar sensaciones. Entonces, me voy a Coldplay y me gasto todo el saldo de la tarjeta, me voy al restaurante lindo, me voy a un restaurante que hace la cerveza de otra manera, esas volúmenes. Y la lógica económica de eso, A, es la tasa de inflación. Con tasa de inflación no hay ahorro. B, es la distancia entre el pequeñito ahorro, un pibe de 20, 25, 30 años, y el bien aspiracional. A ver, los chicos no se pueden comprar un televisor, ya no un auto o una casa. Pues, dado que no llego nunca al auto, ¿para qué voy a poner? Dólares y una lata de Oquebón para comprarme un auto. Usted nunca me lo va a poder comprar. Ahora, Gustavo... En el pari-paso tenés Uber, que es fácil. En el pari-paso tenés departamentos compartidos, que es relativamente fácil. En el pari-paso tenés la moda del monambiente. Ustedes hacen un monambiente y creen que vos, en tu casa, a los 18 años vas a hacer un monambiente y te morías. Sí, sí, total. Ahora los padres creen que están en el palacio de los universales. Entonces, ese cambio cultural también se mete, me parece, se mete en el medio, que no sé si es un problema o no, pero es una realidad, que los chicos dejan de demandar bienes duros, porque en realidad no van a llegar nunca. Ahora, Gustavo, ¿cuánto tiempo, estamos hablando con Gustavo Lázari, ¿cuánto tiempo crees vos que puede haber un cambio en la Argentina si la clase dirigente política tiene este click en la cabeza y empieza a modificar? Porque esto no se puede resolver de un día para el otro, ¿no? Mirá, no, pero hay que empezar. Te voy a decir, te termino un poquito la versión anterior, y para colmo no tenés crédito hipotecario, ni crédito pendrive. Entonces, no llegás nunca. No llegás. Te termino. Mirá, una cosa microeconómica de un señor de 90 años, que le dice la misma pregunta, pero para un frío, por una fábrica, ¿no? Digo, sí, loco, yo estoy como, y a mí me gusta mucho consultar a la gente que sabe más que yo, ¿viste? Digo, yo estoy como el cráster, pasa esto y esto. Bueno, el tipo me dio algunos tips, qué sé yo, ¿no? Le digo, vos compraste una fábrica fundida, ¿cómo no levantás? Y me dijo, me rompió la cabeza, dice, se levantan un guillén, me dice. Por tres millones de dólares, qué peor, le digo, ¿no? Sí, sí. No, vos tenés que acomodar los números, para los economistas tenés que acomodar los incentivos. Agarra la lista de precios, fíjate los gastos, pone los precios adecuados, saca los gastos que no van. Y ese día empezó la recuperación, ¿está? Ese día, bueno, no es tan fácil un país, pero la palabra es tenés que acomodar los incentivos. Para mí, una reforma económica, que cambie esta lógica que es, parece, es una pavada, pero es complejo. Cambie la lógica de pensar que el Estado está hecho para sacarse la plata. Aquí hay una ecuación fiscal que está rota en la Argentina. Hoy, en la Argentina, el Estado es un ente que lo único que hace es, de alguna manera, sacarse la plata. Total. El privado, el laburante, el monotributista, al fin de 20 años que se gasta la lista en Coldplay, y el empresario grande, mediano y chico, sabe eso. Como sabe eso, dice, yo contra este monstruo no voy a luchar. Por lo tanto invierto lo menos posible, me escapo lo menos posible y consumo lo más posible. Es más, todo eso lo hago en negro, para que no me rompa los pies. Sí, ahora, Gustavo, hay un tema también, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos con esto del consumo de los chicos que se la gastan encima y que no ahorran, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay sectores donde hay mucha demanda de personal y que tienen sueldos paupérrimos, ¿viste? Por ejemplo, el gastronómico. Vos decís, ¿cómo puede ser? Te digo con conocimiento de causa, ¿eh? Porque tengo gente en la familia que ha trabajado en relación de dependencia en lugares, en restaurantes. Y vos decís, ¿no le podés pagar eso? Mira, dame, déjame, buenísimo, el redacción tiene mucho que ver con la pregunta de la asociación, que no parezca, ¿eh? Todo este esquema que se lleva a una descapitalización. La Argentina hace cosas de poco valor. Tenemos baja productividad. Si vos le preguntás a los que saben mucho más que yo, ¿no te hagan a Fausto Espotorno cómo está la inversión en la Argentina? Te voy a decir que hace 20 años que la Argentina no invierte. Claro. Si vos no haces máquina durante 20 años, producís menos, por lo tanto los salarios son menos. Los sectores más sensibles son los sectores mano de obra muy dependientes, como el gastronómico, el textil, y vos ves sueldo, si no, no puede ser. Y ahí hay dos cuestiones. Primero, un pequeño paréntesis que quiero aclararlo. Yo cuando hago este análisis, si querés, de consumo de los jóvenes, no lo estoy criticando, lo estoy escribiendo. La gente que haga con la plata lo que quiera. Obvio, obvio. No le voy a decir qué tiene que hacer. Y además quiero escribir por qué pasa eso. Y cierro paréntesis. Y segundo, el hecho de trabajar por sueldo tan bajo te habla de que tenés, para mí, una base de las esperanzas brutales en la Argentina. ¿Por qué? Porque la gente te va a laburar en un gastronómico, en un bar, 8, 10, 12 horas, viaja con un sueldo que es apenita superior a la sumatoria de planes que pueda conseguir. Y eso te habla de una entereza moral del laburante interés. Para mí tenemos que tomarlo eso como un activo potencial demoledor, tanto como tener vaca muerta o la minería o lo que sea. No, y Gustavo, el argentino, es muy paciente. Es muy paciente. Es muy, pero aparte es muy moral. A mí un muchacho en la fárrica me decía, me da bronca, venía a la mañana a veces, le daba, y no, cojate, chica, ¿cómo vas a decir así? No, porque tengo unos boludos en la esquina que me joden, que me ven saliendo a laburar, y los vi recién, y están bolivando por la, tomando sorpresa de la noche, claro, se dan a las cortes de la mañana. Y ganan casi lo mismo que yo. Entonces, bueno, está como loco. No, y un capítulo aparte es el monotributista y el autónomo, ¿no? Son los grandes perdedores de estos tiempos también. Y son castigados fiscales totalmente. Pero esto es lo que vos estás diciendo, Fernanda, primero se arregla con un género impositivo. Sí. ¿Ves? Primero. Bueno, esto es, vos tenés que lograr que el salario neto del trabajador sea casi igual al bruto. ¿Qué significa? Que la tasa de impuesto al salario, si bien no es mucho más alta que en otros países, es alta, es bastante alta y tiene muchas extorsiones, te lleva casi a que por cada 100 pesos que se lleve un trabajador en el bolsillo tiene que generar 200, y en algunos lados no lo genera, el sector económico es un sector de esto, entonces se queda mucho de diferencia. Aunque estén laburando en negro y laburan en negro por un tema de juicio, etcétera, cualquier cosa, pero tenés que romper todo eso para que el tipo se lleve toda su productividad por más baja que sea. Sí, sí. Por lo menos inicialmente durante 4 o 5 años. Y después tenemos que aumentar la inversión en Argentina para que los sueldos sean más altos. Totalmente. Los chicos tienen una lógica en decir, Flaco, vos querés que ahorres ganando 100 lucas por mes. Sí. En realidad, ahora le pongo lo claro, yo me diría, si yo rompí, vos sos estúpido. Sí, sí. Yo tiro las 20 lucas que me tolo, tirármelas 5 locas por fin de semana en un par. Tal cual. Tiene razón. Tiene lógica económica ese comportamiento. Gustavo, un sol, gracias por atendernos, insisto, un sábado a esta hora, y te mandamos un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes, felicidades, y gracias por tocar este tema, que es muy importante para los chicos, para la economía real es que esto, se puede deslificar, todo es muy importante, pero se hace a esto, por supuesto, pero la economía real es el bienestar de los chicos, de los jóvenes. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana y buen año. Igualmente, felicidades. Gracias.